Los ex en los vínculos de parejas ensambladas son muy difíciles, por eso es importante un video especial para esto. Voy a hacer algunas preguntas, ya sea para los ex hombres o para las ex mujeres. El ex tiene llave de la casa, entra y sale cuando quiere, maneja tu vida con el dinero, te premia o castiga según cómo te comportes, llama todo el tiempo para hacer consultas e invade tu vida actual. Maneja los chicos, te los deja ver o te los enchufa en momentos en que vos no querés o al revés, no te impide verlos. Bueno, estos son algunos de los datos y desde los síntomas que hacen que esa relación sea disfuncional y hay que modificarla. A veces está en uno y empezar a poder cambiar alguna cosa, porque nosotros en terapia sistémica decimos que con que cambie un rasgo, un aspecto, ya todo el engranaje tiene que cambiar. Entonces, a veces uno está creyendo que hace este círculo, bueno yo hago así porque el otro lo demanda. Bueno, intentemos hacer un solo cambio y ver qué pasa. Segundo, cuando yo soy demasiado condescendiente con mi ex, sea del género que sea, es porque tengo miedo, porque quiero llevarme bien, porque me da culpa. Y si no, ¿a quién le tengo miedo? ¿A la pareja actual o a la anterior? Esto es fundamental, porque si hay un miedo hay que enfrentarlo. Y si uno no puede hacerlo solo, tendrá que pedir ayuda. En cuanto a la culpa, la culpa es ya más, a ver, más compleja, porque a veces decimos que nos da culpa cuando en realidad lo que significa es nosotros creemos que debe ser así. Hay como un límite, a veces es culpa en serio, pero otras veces es simplemente, no, yo estoy de acuerdo con el pedido. Pienso que por la historia, por cómo es, porque funciona así con los hijos, está bien lo que está pidiendo. Entonces, ¿es fundamental diferenciar es culpa o es que yo estoy de acuerdo? Y poder afrontar esto y decir, en primer lugar, a ver, lo que hay que correr es al demonizado. Esto no puede ser, porque de última esto es una familia donde hay un integrante, que es él o los hijos, que hacen que ese otro u otra ex sea parte de la familia. Van a compartir nietos, van a compartir cumpleaños, por lo tanto, está bueno que no haya broncas y que se traten de resolver. Segundo, entender que esto se va a ir readaptando con el correr del tiempo, porque los hijos van creciendo y van teniendo distintas demandas. Pero la pareja actual a veces no da todo ese tiempo. Entonces, hay que resolver ese problema y no patearlo para adelante, ni generar esas broncas de las cuales después no se vuelve. Porque el hijo que esté ahí en común, en común con el ex, va a ser el que va a sufrir estas consecuencias. Entonces, cambiar alguna cosa, la que podemos, la que dependa de nosotros, esta es la primera. Y después rever, enfrentar, dilucidar, si hay culpa o si realmente uno cree que tiene razón la otra persona. ¿Y a quién le tenemos miedo? Bueno, estas son las preguntas que te hago para que te hagas.